Pues lo vi como lo dije, lo sentí así, ya me vais conociendo y digo lo que siento y realmente estuvimos bien en muchas fases del partido. Lo dije, más allá que fuera injusto o justo, pudieron hacer el 2-0 cuando habíamos regalado el primer gol, pero realmente no era el resultado según se estaba desarrollando el partido, porque creo que fuimos mejores durante la mayor parte del partido. Y al final el equipo creyó, el equipo siguió empujando y tuvimos las ocasiones para haber ganado y haber dado la vuelta al partido fuera de casa. Y eso lo que me hace es sentir tranquilidad porque el equipo empuja, el equipo cree y realmente está teniendo buenos partidos. Pues estoy encantado porque al final el mercado ha sido terriblemente estresante para Néstor. Desde aquí quiero elogiar el trabajo que ha hecho porque realmente ha sido duro. Muchas situaciones que van extradeportivas, muchas situaciones de estrés añadido sobre lo que es los fichajes y realmente tiene mucho mérito lo que ha hecho Néstor. Y estoy encantado porque al final realmente todo lo que traiga Néstor y todo lo que esté en la plantilla es porque creemos en ello. Además disponemos de un filial y un juvenil del que vamos a tirar como lo estáis viendo, pero porque creo en eso. Soy una persona que se ha formado en los Asuna, a mí me han enseñado que de abajo arriba se llega y se puede llegar. Y realmente los chicos de abajo tienen que empujar porque van a tener oportunidades con nosotros. Es el mayor activo del club. Los jugadores siempre son el mayor activo de un club. Y aquí en un equipo que está apostando fuerte por la cantera y vemos los juveniles, los cadetes, los infantiles y el filial que tenemos, pues realmente es porque se está haciendo un trabajo de base muy importante que va a ser el futuro del Rayo Baja de Onda. El equipo, el club va a crecer desde la cantera y lo está haciendo. Entonces la plantilla que tengo estoy feliz y no voy a entrar a valorar si es mejor o peor porque somos los que somos y creo en todos los que están aquí. Entonces yo se lo hago saber al jugador y el fútbol da muchas vueltas y lo que hay que estar es preparado para jugar. Entonces estoy encantado porque los jugadores lo están entendiendo y como veis todas las semanas hay cambios, hay situaciones, ahora tenemos dos sancionados, lesionados. El que salga el equipo va a funcionar igualmente, sea del juvenil, del filial o del primer equipo. Y esto es lo que va a ser de aquí en adelante. Pues vi el partido de la Ida y realmente fue un partido en el que sin ser un partido brillante de la Real fueron mejores y ganaron merecidamente. Pero es un filial y como has dicho es de un club gigante de España y eso quiere decir que el talento lo tienen sí o sí. Además Imanol que está en el primer equipo hace un trabajo brillante con los chicos, él se ha formado de abajo arriba, volvemos a ver lo que acabo de decir antes que de abajo arriba se llega. Y Imanol está tirando mucho de los jugadores del filial y los tiene convocados habitualmente. Eso les ha debilitado en las últimas semanas y ahora el primer equipo vamos a ver la convocatoria que hace el filial porque va a depender de lo que necesite Imanol en el primer equipo y realmente tenemos muchísimas dudas. No estamos dando ni importancia o no estamos resaltando la alineación de ellos porque es que no sabemos ni la convocatoria que van a tener por las posibilidades que tenga Imanol arriba. Tienen partidos importantes, tiene la Liga con Osasuna, tiene la Champions, vuelve a tener Liga, vuelve a tener Copa, viene de partido de Copa. Entonces hasta el último momento no vamos a saber de qué jugadores va a disponer y lo que cambia muchísimo es el sistema en función a los jugadores que tiene. Para eso Francisco es un tío inteligente y cuando tiene buenos extremos habitualmente juega 4-3-3, cuando no los tiene juega 4-4-2 en rombo, cuando tampoco tiene laterales está haciendo últimamente un 5-2-3 con un extremo de carril. Entonces es impredecible, es un filial con muchísimo talento. La Real para mí, y creo que no me equivoco, es el club que mejor ha trabajado la cantera en los últimos 10 años en España, junto al Atleti de Bilbao, y eso está dando sus frutos. Entonces es impredecible lo que vamos a encontrarnos, pero seguro que lo que ponga va a ser de un gran talento y va a ser un equipo dificilísimo. Pues realmente es una clave para nosotros. Yo baso todo lo que hagamos en la temporada en los partidos de casa. Lo tengo claro, lo digo, no lo escondo. Para mí son sagrados jugar en casa. Es cierto que creo que dan mal tiempo para el partido, pero creo que la gente va a estar con nosotros porque al final los necesitamos, nos apoyan y nos dan la fuerza extra que si no están nos notamos negativamente. Y si están, pues como el último día con la cultural, pues hacemos una partida contra un rival de los de arriba.